Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno porque como sabemos Danny Sordo y el Hyundai Yoniq 5N conquistan la competencia Paispeak y bueno la irrupción oficial de Hyundai en la famosa competencia hacia la nube con su nuevo coche deportivo totalmente eléctrico culminó con éxito con un triunfo de categoría y podio en la general para el piloto español Oriundo de Cantabria y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno cuando la marca automotriz multinacional surcoreana Hyundai anunció su aventura en esta versión de la subida Paispeak lo hizo con un equipo de primera que poseía además al español Danny Sordo y su nuevo coche deportivo el Hyundai Yoniq 5N una dupla que prometía y que ahora se se confirmó como exitosa en la famosa competencia hacia la nube con un triunfo de Danny Sordo y su Hyundai Yoniq 5N TA Spec en la categoría Exhibition y alcanzando el podio la general transformándose así en el primer piloto español que obtiene una victoria en la famosa competencia de ascensión en el Colorado Estados Unidos y bueno de la mano del modelo Yoniq 5N TA Spec eso quiere decir desarrollado por el equipo estadounidense Brian Herta Autosport Danny Sordo completó la subida en un tiempo de 9.30.852 minutos suficiente para obtener el triunfo en su categoría y conseguir la tercera plaza en la clasificación de la clasificación general por detrás de el famoso prototipo totalmente eléctrico de Ford el Ford F-150 Lightning Super Truck desarrollado específicamente por por la filial Ford Performance para esta subida de Pice Peak con el ya experto piloto Roman Dumas y bueno el resultado de Danny Sordo y el nuevo Hyundai Yoniq 5N sin embargo deja un gran sabor de boca por haberlo hecho sin apenas experiencia en este campo ni para el piloto oriundo de Cantabria que era la primera vez que manejaba un coche de carreras totalmente eléctrico ni para el automóvil que también debutaba y lo hacía aparte de eso a diferencia de lo del coche de Ford de la mano de una versión derivada de un coche de ciudad y bueno como sabemos el Yoniq 5N Time Attack Spec así se llama añade a la base del Yoniq 5N de ciudad con su mismo tremotriz eléctrico un ligero extra de potencia para tener como para tener 687 cb y tener más de 37 cb extra que vienen principalmente de un nuevo inversor de carburo de silicio de alto rendimiento y una modificación exhaustiva del software de gestión de los motores de los profulsores y por supuesto un apartado aerodinámico mucho más elaborado según los estándares de Pice Peak es decir un generoso spoiler o alerón como quieran decir lo un alerón o spoiler como quieran decirle posterior de dimensiones colosales y otras piezas como faldones laterales y pasos de rueda ensanchado con el propósito de moverse con la mayor velocidad por las cerradas y desafiante 156 curvas de Pice Peak en sus 19,99 kilómetros y hasta los y hasta los 1440 metros de ascenso para lo cual un tremotriz totalmente eléctrico es hoy en día la solución más competitiva con el propósito de sortear la pérdida de potencia de los motores de combustión interna o sea los térmicos a gran altitud por falta de aire y bueno la transformación se culmina con una suspensión ajustable de 3 días y una chanta forjada de 18 pulgadas calzada con unos neumáticos y bueno desde las primeras desde los primeros días de prueba Tani Sordo demostró ser el piloto más rápido de todo de todo el equipo Hyundai como se supo desde hace un mes iba a ir con un con buen tiempo incluyendo el también veterano Epi Peak Randy Pops también con un Hyundai Yoni 5N de Aspect pero pese a aquello pocos esperaban incluso el mismísimo Sordo una actuación tan destacada en este debut y bueno la verdad que no nos esperaba no nos esperábamos esta tercera plaza ha superado todas nuestras expectativas poder estar en el podio con nuestra primera aparición con el Hyundai Yoni 5N de Aspect ha hecho una subida limpia sin asumir riesgos felicidades al equipo por el desarrollo del coche que nos ha permitido meternos muy arriba frente a otro modelo de una categoría superior y con esto me despido adiós que me fuera chao